las 12 y cuarto del día 6 de agosto 2022 voy camino del centro comercial ada el ada mall que está a unos 45 minutos del hotel caminando hoy hay previsto que esté el termómetro a 37 grados entonces mi plan es pasar el día en el centro comercial porque bueno yo soy de granada en granada quien sea de granada o andalucía sevilla cosas así sabe que prácticamente hay toque de queda desde las 11 o las 12 hasta las 7 o las 8 de la tarde porque es que hay un calor insoportable entonces bueno aquí no es que haga tanto calor no estamos por encima de 40 grados pero evidentemente para pasear por ahí o para estar mirando sitios mal aparte hoy es un día de viaje hoy es un día en el que viajo y ya estoy yo pendiente de eso de hecho he dormido poco me encuentro cansado ya duermo un poquitín más intranquilo quizás no lo sé me levantaba a las 8 tenía el reloj puesto a las 9 y media el check out del hotel es a las 12 que eso se agradece mucho y he dejado mi mochila la mochila grande está en la pequeñita en el hotel que no tienen problemas normalmente los hoteles no tienen ningún problema en ponerte la mochila y le digo que vengo por la tarde dice que sin ningún problema ni identificación ni nada tengo alguna tarjeta en la mochila en caso que me digan pero seguro que es tuya entonces no hay problemas porque la estación de autobuses está al lado del hotel a 10 minutos del hotel es decir a una hora del centro comercial voy a centro comercial porque hay aire acondicionado porque puedo pagar con mi tarjeta belgrado no es una ciudad de mi agrado del todo es decir que tiene cosas bonitas se nota que es una ciudad en construcción dentro de cinco de diez años va a estar muy chula porque están haciendo edificios muy altos le están poniendo luces los puentes iluminados con el mar y por la noche va a ser muy apetecible pero ahora mismo está todo en una hora está la ciudad levantada muchas ruinas mucha pobredumbre se ve todo como muy hecho polvo sucio roto todo así entonces cuando lo arreglen estará bonito mientras tanto hay que esperar un poco entonces haciendo tanto calor cansado pues voy al centro comercial aprovechando que tienen todo tipo de comida tienen enchufes por todos lados tienen wifi de muy buena velocidad gratis tienen tiendas de todo tipo para comprar alimentos o para comprarme algún enchufe que me hace falta con doble usb tiene cine que voy a ir al cine las películas ya he preguntado y son en inglés con sus títulos en serbio o sea que no hay ningún tipo de problema sobre todo si ve una película de acción americana aunque la pongas en serbio te enteras más o menos pero bueno en inglés no tengo problemas de los consejos también quiero decir que ahora con tanto calor es conveniente tomar pues bebidas que tengan electrolitos como el acuario en todo eso en el baño las aguas mayores cambian me están cambiando el color la flotabilidad eso depende de la dieta del calor pero yo me estoy moviendo por muchos países y no es en sí que haya bichos ni nada de eso es simplemente lo que come el tiempo que hay el calor que pasa yo ahora mismo por ejemplo estoy sudando y transpirando mucho más que en otros países entonces todavía no estoy acostumbrado el cuerpo se tiene que habituar entonces vamos a darle más agua ya muy seco más electrolitos los electrolitos están salados y te piden más agua no todo electrolitos sino también con agua voy camino por aquí medio perdido pero me voy guiando por los puentes me voy guiando por los edificios también de vez en cuando es conveniente mirar para atrás porque no tengo cobertura de móvil es verdad que aquí en serbia en el grado en todos lados hay wifi gratis por la calle por todos lados te conectas se desconecta mucho pero te vuelve a conectar pero el mapa de google maps aunque lo tengas sin conexión no te calcula la ruta no te lleva porque necesita los datos para eso sin embargo si la edad en un sitio que tengas conexión a donde estoy y donde voy el gps si te ubica más o menos te hace una idea de por dónde vas no me está llevando pero yo me voy fijando en el mapa en la línea azul y bueno sé que ahí está el río y que tengo que ir más o menos por aquí que no tenga el hotel que se pueda quedar en el hotel que yo ya he hecho el check out pues es una opción buena también porque no es la de los centros comerciales no hace falta ni siquiera gastar ni un duro además en el centro comercial ya preguntado por las taquillas y hay taquillas para meter esta mochila incluso más grande da el dni te toma los datos te dan una llave y deja las cosas yo de todas maneras voy a llevarlo todo conmigo encima porque si después se me pierde la llave me abre la taquilla o no abre la taquilla o me distinto de cuál es la taquilla y no puedo coger los documentos importantes el pasaporte el dni todo eso entonces lo voy a llevar todo el rato conmigo al lado del ada mall está los lagos de hadas una charca gigante un lago donde va un montón de gente también está todo lleno de kioscos puedes pagar con tarjeta es gratis te puedes bañar en el agua y el agua no está fría tampoco voy a decir que en posadas se bañan y todo el mundo pero bueno sale como con tierrecilla a un sitio muy chulo pero no voy a ir ahora en las horas centrales del día voy a ir al centro comercial me voy a sentar después voy a comer tranquilamente con mi móvil cargando que hay sitios para cargar el móvil específicos que no tienes que estar consumiendo después voy al cine al mediodía veo una película y después por la tarde voy me relajo estoy dentro del agua me ducho que hay ducha allí que es importante saberlo y me vengo tranquilamente a las 8 de la tarde ya que haya bajado un poco la temperatura 5 o 6 grados cojo la mochila del hotel y me quedo una horita antes esperando por si hay algún cambio de última hora o mirar bien siempre la aplicación está de flix bus te da en el mapa donde es la estación y es que claro me espera una noche que me espera un viaje de nueve horas y media además no es nueve horas y media que te tumbes sino que tiene cada dos horas aproximadamente evidentemente tiene paradas para los conductores van siempre dos conductores cuando son viajes largos tiene también la doble parada que tendremos que hacer en la aduana al salir de serbia y al entrar en bosnia y hercegovina que voy a sarajevo espero que estos consejillos sirvan es decir tener en cuenta que en los centros comerciales hay lockers taquillas que los hoteles te lo guardan también incluso después de haber hecho el check out o por ejemplo mañana que ya le he escrito al de sarajevo y le he dicho mira ya llegó a las siete y media el check-in el registro de entrada a las dos puedo dejar mis cosas evidentemente me ha dicho que sí porque siempre lo dejan pero es conveniente y quedar bien con la persona hay que dar los tips ahora de febrero de febrero de febrero ¡Adiós!